Todas las curiosidades sobre la serie Alparslan, que devuelve a Fary Jepsen a la pantalla después de años. Los detalles de la serie Alparslan, que se espera esté en las pantallas en la nueva temporada, comenzaron a salir a la luz. Hemos recopilado para ti todo sobre la serie de Alparslan, que no hemos visto en las pantallas desde hace muchos años y que tocará con Vars Ardús, protagonizada por Fary Jepsen, que solo actuó en comerciales después de dar a luz a su hijo Karan. Aquí están las finales de la serie. Despertar, será la continuación de la serie Gretzelhub. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós. Producida por Ebre Konug, la serie de televisión Awaken Inc, de Gretzelhub trata sobre el periodo del sultán Meliksa en su primera temporada. La segunda temporada de la serie será sobre la vida de sultán Alparslan. Sagatai Tosun se sentará en la silla del director. Sultán Alparslan, cuya vida veremos en la serie de televisión de Alparslan, es una persona muy importante que dejó su huella en la historia. El sultán Alparslan, uno de los gobernantes turcos más importantes, derrotó al ejército bizantino en la batalla de Mantikert en 1071 y abrió la puerta de Anatolia a los turcos. El comandante Seljucida Alparslan, que derrotó al ejército bizantino, superado en número por su propio ejército, dio a los turcos las tierras de Anatolia en las que vivirían durante siglos. La serie será transmitida por TRT, que ha ganado altos índices de audiencia con producciones históricas. La pasión histórica de la producción de TRT, que despegó con la serie Dirilis, Ertu Gru, continuó rápidamente con series de televisión como Payetat, Abdulhamid y Uyads, de Gretzelhub. En la próxima temporada, la serie de televisión sobre la vida de Barbaro Saireddin Basa y Sultan Alparslan estará en las pantallas de TRT. Farid Leipzig, quien regresará a las pantallas después de cuatro años, se encuentra entre los papeles principales de la serie. Farid Leipzig, quien apareció en la pantalla con la serie de televisión hasta que no era publicada en 2017, se involucró en las relaciones de la serie Alparslan. Se anunció que el acuerdo con Farid Leipzig se realizó en la cuenta de Twitter de Ebrecon, el productor de la película. Leipzig, cuyos fanáticos se extrañan en la pantalla, terminará con la serie. Leipzig interpretará a la esposa de Alparslan, Aksa Atun, en la serie. En el papel de Alparslan, está el guapo actor Barbaro Saireddin Basa. El exitoso actor Ardús apareció en las pantallas como ellos con la serie Sucur. Barbaro Saireddin, quien interpretará a Alparslan, se está preparando para asumir un papel en su entrenamiento de pilotaje y lucha. Se espera el ansiado septiembre. Según la información obtenida, la serie se podrá retransmitir de la temporada de forma satisfactoria. Mehmeto Kondiéresiz Zgü Kondiéresiz R, que revivió Nizamülmülk en primer lugar, también participará en la segunda temporada. Podrá ser calificado en la primera temporada. Nizamülmülk, uno de los nombres importantes de la producción turca, se encontraba tanto en el periodo Meliksa como en el periodo Vizir de Alparslan. Nizamülmülk, interpretado por Mehmeto Kondiéresiz Zgü Kondiéresiz R en la primera temporada, usa a las mismas personas en la segunda temporada. Los nombres finalizados en la serie Sates en lugar del objetivo. Hay algunos otros nombres cuyos roles son obvios en el gran elenco de la serie. Minkemaloke, Akvilge, uno de los caballeros de KNK Ovas, Erdins Bulener, el número de Sultan Alparslan es Sagarbey, Batinusan interpreta Alkabuz Bey de Alparslan. Es una de las personas involucradas en la serie, cuyos nombres no se conocen son actores como Korel Algerian y Ensil Ahumut. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro vídeo para que sea uno de nuestros nuevos vídeos. Adiós, todas las curiosidades sobre la serie Alparslan, que devuelve a Fahri Jepsen a la pantalla después de años. Los detalles.